hello seven great students how are you doing cómo están chicos del séptimo bueno en la página 35 que tenemos una actividad que va en relación a una actividad que habíamos visto la clase pasada con la descripción sobre mi país en este caso tenemos otra serie de descripciones sobre el mismo ahora aquí por ejemplo pide right and este vamos a dejar de lado más chicos y nada más vamos a escribir nomás a poner escribir sobre nuestro folclore paraguayo para paraguayan folk music dance food and drink vamos a escribir acá cuatro digamos tipos de dance perdón de música que solemos escuchar en nuestro folclore teniendo en cuenta siempre que tenemos la guaranía tenemos la polca tenemos ya me dirán ustedes investigarán qué otro tipo de música es lo que escuchamos y que forma parte de nuestro folclore también la danza que hay muchos conocemos lo que son muchos independientemente a qué tipo de danza se llame o más bien conocemos por el título de la canción ahora food food tenemos una gran variedad obviamente esto cuando escribimos sobre la comida no hace falta buscar traducción ya sabemos eso también pasa con la música y con la verdad que no hace falta buscar una traducción al inglés sino que es por ejemplo si voy a escribir sobre food sobre comidas de yo y truín por ejemplo puedo poner tere entonces escribimos sobre música danza comida y bebidas de nuestro folclore pero un poquito más abajo tenemos bueno esto es muy sencillo unir con flecha estas tres palabras que hacen referencia a la moneda a la bebida a la bebida tradicional y a la música lo que caracteriza nuestro folclore y este número tres vamos a dibujar una representación de una danza cualquiera con el característico o la vestimenta característica de nuestros otras presentaciones en formato de folclore nacional verdad bueno entonces eso es lo que vamos a hacer gente ya saben que ante cualquier duda pueden escribirme vía whatsapp